Hola Willy, ¿cómo va? Hola a todos. Y lo vamos a compartir, aprovechamos a Ignacio Orteri que tiene una línea final para agregarnos a Ignacio. Te escuchamos adelante. Bueno Nelson, Patricia Bullrich que después de mostrarse ayer triunfadora con Maximiliano Pujaro intentando capitalizar el triunfo del nuevo gobernador de Santa Fe, del gobernador del radicalismo, de Juntos por el Cambio, hoy confirmó la incorporación de Santiago Kobadloff al frente del Consejo que va a buscar el bienestar de la persona. Esto que en la semana pasada había sonado raro y que había dejado algunas dudas Nelson, bueno Kobadloff va a encarar un Consejo Asesor que va a reunir a algunos referentes de distintas áreas también al ser humano, una especie de capital humano que en algún momento había planteado también Javier Milei, Nelson. Así que finalmente Kobadloff se incorpora oficialmente a la campaña de Patricia Bullrich. Recordemos que ya había manifestado su apoyo, ¿no? Kobadloff antes de incorporarse. Perfecto Ignacio, Santiago Kobadloff es una persona, un referente moral de la Argentina, ¿no? Y ojalá tenga el lugar el que merece en el contexto de la política, ¿no? Para marcar el rumbo moral, no solamente el rumbo económico-social del gobierno. Ignacio, te saludamos y hasta mañana. Un gran abrazo Nelson y gran abrazo para el querido Willy, Ariel, Alejandra, a todos. Cuidate, 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 cuidate mucho, ¿eh? Efectivamente. Bueno, bueno, ¿cómo está el ministro? ¿Qué te parece? Está eufórico. ¿Cómo está el ministro? Saliendo al balcón, saliendo al balcón. Qué increíble eso. Bueno, está probando, probando. Escúchame vos, Willy, que tantos años estuviste acreditado en el ministro. ¿Recordás que haya hecho alguien eso? Yo no me acuerdo. Igual, alguna vez, me parece que alguna vez Cabado tuvo alguna tentación. Que saliera un balcón y creo que le recomendaron que se quedara. Hasta ahora el único ministro de Economía que logró un puesto importante, electivo. ¿Quién les habla? Gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Axel? Veremos si... Usted no salió del balcón. Bueno, pero logré ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, con posibilidad de reelección. Bueno, así que... Es verdad, hay que ver. Sí, eso es verdad, más allá de su gestión, que es pobre, ¿no? Sí, eso es verdad, un milagro, sí, sí, sí. Bueno, por eso... Pero no, no, pero... Pobres que dejó de medir, ¿no? Absolutamente. Pobres que dejó de medir para no estigmatizar. Usted es un cara dura. Para no contarlo. Sí. Digamos más bien, son muchos y listos. No, además es verdad que Axel sacó más votos que Alberto Fernández. Es verdad. Claro, sí, sí. Eso es la primera vez, el 21, no. Y, bueno, posiblemente... Vamos a ver. ...el primero que logre mojar sea... ¡Qué pa! ¡Epa! Cuidado con... Cuidado con lo que... ¿Está agrandado, Chocaritas? Sí, bueno, por todo. Hay que contar los patitos cuando nacen. Sí, bueno, pero... ¡Oh! Lo más seguro es que gane por un voto en la provincia de Buenos Aires. Después, el presidente... Dios dirá. ...se definirá después. Claro. ¿Eh? Me dijo Cristina, lo importante es la provincia. Después... Vamos todos. Claro, después lo otro... ¡Oh, oh, oh! Es como una guarida la provincia. No, ¿cómo no? Es una guarida. Sí, es Nelson, claro. Un refugio, digamos lo mejor. ¿Qué te parece, Axel? Una guarida, sí. ¿Qué te parece, Axel? ¿Viste, Nelson, esa proclama de un grupo de intelectuales muy importantes que han pedido un acuerdo de unión por la patria y, juntos por el cambio, eventualmente, para ir todos contra mi ley? ¿Qué te parece, Axel? Sí, sí, tremendo. Todo contra mi ley. Bueno, hay algunos sectores que deberían estar ya con nosotros, ¿no? Bueno, pero eso quiere decir que... Miriam Bregman... Bueno. Eschiaretti... Bueno, pero hay que repartir ahí, ¿no? No, eso quiere decir que... Mi idea, igual, Willy, a futuro... Porque ya sabemos que Cristina no quiere ser... ¿Cómo ya? Ya sabemos que Néstor, Perón, fueron los mejores años, pero ya está. Mi compromiso a futuro es hacer un frente lo más amplio posible. Ah, otro más. Miriam. La idea es si seguimos, tenemos que ahora... Con usted como candidato, ¿no? Con usted como candidato. Nosotros ahora tenemos que... Nosotros tres. Tres. Las nuevas, mejores páginas nuevas de la historia. Sí, sí, sí. Otro que quiere ampliarme. Miriam Axel, que el que quiso ampliar mucho... No, a mí... Ampliar su permanencia en el poder. Mira, yo amplío hacia el lado que querían esto. Ah, mirá. La transversalidad, la izquierda. Está muy demorado. Hacia el lado correcto. Sí, sí. ¿Pero qué quería ampliar esto hacia la corrupción? Quería ampliarme. Por favor, mirá, mirá, mirá. Mirá cómo te salió a tus... A los tobillos. Ahí te quedaste mudo, Axel. No, bueno, pero... Aplaudí. A ver. ¿Por qué me chicanías así? Sí, obviamente que no te vamos a convocar a vos porque perteneces al monopolio Clarín. Obviamente que no vas a estar convocados. Pero eso ya es más viejo. A Códelo tampoco. Pero a mí no me interesa nada. Es más viejo eso. Yo por eso le recomendaría a Schiaretti y a Miriam Bregman que, de alguna forma, lo ayuden a Sergio a llegar. Claro. ¡Oh, oh, oh! ¡Buf! ¡Oh, oh, oh! Y bueno. No sabés cómo transpiró el sábado en Tucumán, ¿eh? Sí, claro. Hacía calor. Mucha gente. Y esto te va a gustar a vos, Nelson. ¿Qué pasó? Tiene un poquito de abdomen globoide. Sí, sí, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Es la campaña, dice él, ¿no? La campaña, claro. Mucho asado. Los bizcochitos, mate. Mucho mate, claro. Mate con bizcocho. Totalmente. No, tremendo, tremendo. Sergio lo hace. Ahora, Willy, impresionante todo esto, los electoralistas de este momento. Ah, bueno. Que hay que ver, obviamente, cómo se compensa esa falta de ingresos. Bueno, ya lo explicó muy bien. Por supuesto que es fantástico esto, ¿no? Lo explicó muy bien. Claro, lo explicó muy bien Kachanosky, obviamente, ¿no? Sí. Con emisión monetaria. Con maquinita, claro. Y tirándole. Y tirándole el muerto al que venga, ¿viste? Porque acá... Por supuesto. Esto es toda recaudación que el Estado resigna, pero el próximo mandato, este ya va a ser poquito, digamos. Obvio. Ya está. Ya está. Hay unos billetes de San Martín nuevitos de mil para estrenar que son... Sí, sí, sí. ¿En serio? La verdad que una generosidad, Sergio. No se te conocía tan generoso. Una generosidad. Para comprar un kilo de azúcar, oye. Sí. Bueno, o entradas para ver a Tarico en el Politeama también. Porque la calle Corrientes se está viviendo... Está espectacular. Un bull market. Sí, es verdad. Es verdad. Todos los martes... ¿Lo fuiste a ver a Tarico? Sí, sí. Ah, lo vi. Mañana va a estar y después, atención, porque va a ser función martes 19, sábado 23 y domingo 24, ¿eh? Pero dicen que ahí Melconian y vos son los que tienen los más aplausos cuando aparece vos. Sí, más shock, Melcon. Parece que ahora no. Me quieren más a mí. No sé. Mañana vienen los gordos de la CGT. Mirá, mirá los gordos, mirá. ¡Qué bárbaro, primera fila ahí. Y bueno, sí, cómo no lo vas a mandar a la fila de atrás. Pullman, no. No, claro. Pullman, no. No, no, porque... No, no, claro, Carlos, de ninguna manera. Vos estás atento mañana, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, mañana me pongo en la puerta y voy a hacer... Saludas. Primero los voy a palpar de armas, porque por la duda... No, claro, claro. Alguno que otro calzado viene. Sí. No, no, las armas hay que dejarlas en el guardarroco. Claro, que hoy se... Mirá cómo sabe el sátrapa este. Sí, claro. Sí, sí, claro, claro, claro. Y el agua, todo agua mineral, por supuesto. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Siempre. El whisky es para después. Claro, efectivamente. Bueno. Bueno, qué noche, qué noche vas a tener hoy, Carlos. Atención, porque hoy tenemos una edición especial de Odisea, Nelson. Impresionante. Willy, Alejandra. Sí. Tenemos informe de Panchito Olivera, ¿eh? Ajá. Atención, sobre los lazos entre mileísmo y masismo. Mirá vos. Opa. Después también tenemos un informe de Daniel Vilota sobre lo que sucedió este fin de semana en Tucumán. Tremendo, sí. Y seguramente, bueno, tendremos quizás... Con lo de YPF te vas a hacer un pincel. Alguna pintura de Camila Pirochina. Vos lo conocés. Sí. Es tema que conoce al dedillo, Carlos. Camila Pirochina seguramente nos va a hablar de Mosconi en YPF. Claro. Y algo de Sarmiento seguramente. Sí, claro. Seguramente. Bueno, tengo que... Pero los vas a dejar hablar, ¿no? Sí, sí. Sí, cómodo. No, digo, por la editorial hoy tenés tantos temas. Me viste cara de majul. No. Hola, Carlos. Dice, soy Alejandro de la Carpintería de la Calle 21, en La Plata. Quisiera saber si podés enviarle un muy feliz Día del Maestro a Pilar Virué, que fue, es y será la mejor maestra que voy a tener en mi vida, ¿eh? Mirá vos, bueno. Un beso enorme, ¿eh? Después también un saludo para Matías, nuestro amigo golfista. Ajá. ¿Golfista? Sí, golfista. Ah, perdón, no entendí mal. ¡Golfista! ¡Golfista! Eduardo Saraki también nos manda saludos. Gracias. Y la amiga Patricia Baglione, que dice, hola, Carlos, un señor mayor conducía su Lamborghini a 100 millas por hora, cuando de repente vio que la policía lo perseguía. Entonces comienza a acelerar. Mirá. 140, luego 150, luego 180, lo que dé. Mirá. De repente disminuye la velocidad y piensa, soy demasiado viejo para esto, ya estoy grande. Se detiene y espera a que la policía lo alcance. Claro. El oficial sale del auto y cuando se dirige al viejo le dice, señor, mi turno termina en 10 minutos. Hoy es viernes, me voy este fin de semana de vacaciones con mi familia. Si me da una muy buena razón, pero en serio, una muy buena, algo que nunca escuché antes, lo voy a dejar ir. El viejito lo mira, piensa mucho y dice, hace años mi esposa se escapó con un policía y cuando te vi persiguiéndome pensé que la ibas a traer de vuelta. Mirá. Bueno, que tenga un buen día, señor. ¡Ah! ¡Ah!